¿Qué hace Julio en la isla de San Andrés? El doctor Ricardo Villarreal me invitó a cenar con Miguemán y me tenían la noticia de que querían hacer un festival en San Andrés. A mí me dicen eso y yo estoy puesto de una. Pues yo fui pionero en esta industria, ¿no? Pionero como el primer manager, la primera vez que se trae una banda como Guns N' Roses, el primer festival que se creó también. Me tocó ser pionero, no porque, ¡ay, soy la verga! Hola, ¿qué tal amigos seguidores de el podcast de YouNews? Bienvenidos una vez más a este espacio donde siempre tenemos figuras del ámbito local, nacional e internacional, como siempre invitados súper especiales y hoy con nosotros está uno de ellos, Julio Correal. No se vayan para Wikipedia y se confundan con Julio Correal, el actor, porque este es Julio Correal, el empresario. Brother, qué gusto estar aquí en YouNews, en San Andrés, compartiendo con ustedes este espacio que cada día me sorprende más la isla y cada día me sorprende más toda la gente que estoy conociendo, la gente que está en el medio, la gente que está, como ustedes, dándole las noticias a los seguidores que están ahí pendientes en YouTube. A propósito, denle like, suscríbanse al canal, que vale la pena. ¿Le ha pasado eso que digan? No, Julio Correal, el actor, es el que está aquí hoy con nosotros. ¿Y él y yo? ¿En qué novelas, en qué películas ha estado? Pero lo simpático es que Julio Hernán Correal, que se llama él, yo soy Julio Alfredo Correal, pero somos muy amigos. Además, él es el presidente de la ACA, de la Asociación Colombiana de Actores. Y a veces, tanto a él como a mí, a él nos llaman a pedir las boletas y es como, no, brother, yo soy el actor. Y a mí me llaman, como te comentaba ahora, que hay veces que estoy durmiendo tranquilo y me llaman cuatro de la mañana. Oye, Julio, tienes llamado para grabar a las seis de la mañana. Y yo, ¿qué me estás hablando? ¿Con quién hablo? ¿Con Julio Correal? Yo le digo Julio Correal y gomelo. Y no tenía ni siquiera el libreto. No, nada, nada. He actuado, sí, estuve por ahí en las series de enfermeras, porque los directores de series y vainas a veces me dan un cameo ahí para estar. Entonces, que si el tío que le gusta la rumba, que si el empresario que se le toteó el hígado por estar rumbeando. O sea, algo similar a lo que hacen los papeles. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién es? Yo me divierto, yo me divierto. ¿Quién es Julio Correal que tenemos ahí aquí en The News? Julio Correal es un ingeniero civil, graduado de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, que estuvo practicando su carrera por cinco años. Y luego ya me entregué a la música porque me llamaron de conciertos Pepsi para que manejara esa cuenta en una agencia de publicidad. Y ahí me enganché. Ahí me enganché. Duré como dos años en ese puesto, que fue muy bacano porque era hacer gira con los artistas, ¿no? Viajar por el país, los artistas que venían, Cuaya Riot, había de todo, Cuaya Riot, Juan Luis Guerra, Chayanne, Samantha Fox, Lai Nier, bueno, una cantidad de artistas. Y era pues, a la gente que le gusta la música, yo creo que no hay una invitación más bacana que vámonos de gira con el artista. Entonces la pasé re bien. Y ya cuando terminó esa campaña, me contrataron los empresarios, Felipe Santos, Ricardo Leiva, Armin Torres, los de la época, para que me quedara como publicista de los espectáculos. Después me volví productor de espectáculos. Después me volví promotor empresario. Ahí fui socio de Guns N' Roses en el 92, que fue una quiebra total. Entonces ahí mi esposa me dijo, ya no más, Julio, ya no más. No quiero ni una boleta más aquí en la casa. Y entonces me volví manager del grupo Terciopelados. Estuve 10 años de manager de ellos. Y después ya me quedé enganchado con la música, haciendo conciertos, inventándome festivales. Ahí en ese proceso nació Rock al Parque en Bogotá, que ya lleva 30 años. Y después me llegó la espinita con festival Estéreo Picnic, que también lo creamos con un par de amigos. Y me la he pasado en esas, festivales, manejando artistas, entre la presentación en televisión, porque también he presentado en City TV, en RCN, en Caracol, también he presentado. Y allá vamos, dándole ahí. Hoy en día tengo un programa de televisión en el Canal 13, los miércoles a las 10 de la noche, que se llama Con Julio, que son charlas bacaneadas ahí, entrevistas bacaneadas, que nos ha ido muy bien, afortunadamente. Y ya estamos inaugurando segunda temporada. Y bueno, el festival es lo que más me mueve, como que ha sido para mí una pasión crear festivales, porque creo que es una experiencia maravillosa. Ingeniero civil dijo cierto. Sí. ¿Cómo de ingeniero civil a todo esto de la música? Es que yo tengo un gran amigo que se llama Diego Cordobés, y él tenía una agencia de publicidad, se llamaba MPC. Y el llave y yo nos reuníamos todos los domingos, en esa época que no había internet, ni había YouTube, ni había plataformas, ni nada. Pues uno se reunía con los amigos, hey, brother, ¿qué disco conseguiste por ahí? No, que tengo un disco de Charlie García, que me trajeron de Buenos Aires, un disco de Soa Estéreo. Y nos sentamos los domingos a oír música bacano y a compartir vinilos y oír ahí. Y entonces a él, cuando le dieron la cuenta de conciertos Pepsi, me llamó de una, mi hijo, brother, quiero que seas el ejecutivo de cuenta de esto. Y ahí yo, sin pensarlo, dejé la ingeniería civil y ya nunca más volví a la ingeniería civil. Ya me quedé enganchado en el mundo de la música, que era lo mío realmente. O sea, hoy se puede decir que le gustó más el tema de la música que la ingeniería. Sí, aunque la ingeniería la pasé muy chévere porque a mí me gustaba la ingeniería de campo y estuve en proyectos importantes como el oleoducto Cañolimón-Coveñas, estuve en Cerrejón, estuve haciendo un tendido de línea eléctrica en el Cauca y al final terminé en perforación de pozos de agua profundo por toda Colombia. Entonces estuve en La Guajira, en el Eje Cafetero, en Leticia, por el lado de Bucaramanga, andando en el campo. Pero lo mío era la música. Lo que pasa es que cuando yo me gradué de bachillerato, pues no había muchas opciones. Había como que ingeniería, odontología, derecho, medicina. Y mi viejo es ingeniero civil. Entonces tal vez por ahí seguí la vuelta y me gradué de ingeniero. Me gustó mucho lo que hice. La pasé increíble, la verdad. Las experiencias de campo que tuve. Pero lo mío era la música. Y la música es un mundo maravilloso realmente. Bueno, ¿con qué idea llegó a esto de la música? ¿Qué pensaba aportar en esa primera experiencia a la que lo había llamado su amigo? Pues la verdad yo quería como vivir lo que era andar de gira con un artista. No tanto, toda esa parte del backstage que a todo el mundo le llama la atención. Viajar con el artista, llegar al mismo hotel del artista. Estar con el hombre para arriba y para abajo. Pues a mí me llamó mucho la atención. Y en ese mundo de conciertos, pues obviamente me picó el gusanito de ser manager. Porque no había managers en Colombia. La verdad yo creo que fui el primer manager que tuvo un grupo acá de rock. Porque no había manager. Pero yo como venía con esa experiencia de ya sabía yo que era un backstage. Ya lo había visto en otros actos. Claro, que era un rider, que era una producción, que era el sonido, las luces. Entonces tenía conocimiento de eso. Y los aterciopelados, Héctor Ruitrago, un día me dijo, brother, ¿por qué no es manager de nosotros? Y yo, bueno, increíble. Porque además pues aterciopelados estaba lanzando en ese momento. Acaba de lanzar con el corazón en la mano y estaba lanzando El Dorado con la famosísima canción Bolero Falaz que le dio la vuelta al mundo. Y pues fue realmente muy reconfortante, muy motivante aterrizar uno en Buenos Aires, aterrizar uno en Ciudad de México, aterrizar en Madrid. Y como que uno, wow, una banda de rock and roll colombiana rompiéndola de esa manera. Aunque era difícil porque pues es la primera vez que salía una banda de rock colombiano a darle la vuelta al mundo. Pero así recorrimos toda Latinoamérica, toda América, gran parte de Europa. Estuvimos paseando muy sabroso y fueron 10 años increíbles. Grammys, una cantidad de motivaciones increíbles que la pasé muy bien, la verdad. Y claro, con los aterciopelados nos invitaban a festivales en Europa y tal. Y yo decía, wow, qué experiencia tan buena es un festival. Ahí fue que fue dándose cuenta lo que era. Hay que hacerlo, hay que hacerlo en Colombia algún día. Entonces, empezando con ellos, me inventé Rock al Parque, con Mario Duarte y Berta Quintero. Me inventé Rock al Parque, pero Rock al Parque no tenía todavía la estructura que tiene un festival moderno, porque yo no conocía. Y ya después, cuando empecé a conocer festivales en los diferentes países, volví a Colombia. Y en el 2004 hicimos una versión muy nueva de Rock al Parque, que ahí sí fue como yo había conocido. En un solo lugar, tarimas diferentes, mercadillos, zona de comidas. ¿Sabes? Es de una experiencia fabulosa que tuve en el Festival Coachella en California, que me invitaron los organizadores. Y yo viví una experiencia que dije, wow, esto sí ya, o sea, hay que llevar esto a Colombia. Y así nació Estéreo Picnic, como una experiencia que va más allá de la música. Así es, ese fue el primer eslogan que tuvimos en el festival. Y pues claro, fue muy novedoso para la gente. La gente entendió lo que era vivir un festival y quedaron enganchados y nosotros también. Y pues gracias a Dios sigue el Festival Estéreo Picnic andando. Y han venido muchos otros, como el Cordillera, Jode en Paraíso, festivales que han nacido a raíz del Estéreo Picnic. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros años organizando festivales, teniendo en cuenta que era un mundo sin explorar todavía aquí en Colombia? El primer año fue un solo día, el Estéreo Picnic. Fueron como 3200 personas, pero fue una experiencia maravillosa, la verdad. O sea, era la primera vez que dentro de un festival la gente podía ver arte porque había exposiciones de esculturas, podían comer comidas diferentes porque empezamos a poner ahí a diferentes restaurantes. El mercadillo donde podían comprar un frisbee, una gorra, una pañoleta. Una artesanía. Entonces como que eso a la gente dijo, wow, jugar boliplaya mientras esperabas el artista. Entonces a la gente le encantó. Yo me acuerdo que hicimos el primero, salimos todos felices. Me acuerdo que nos ganamos un millón de pesos cada socio. Y la gente en la calle me decía, Juanita, estuvo buenísimo ese festival porque no lo hacen todos los fines de semana. Querían tener todos los fines de semana un Estéreo Picnic, pero pues obviamente eso era imposible. Pero sí empezamos a pensar en el siguiente año que había que volverlo a hacer. Y en el siguiente, aunque las dinámicas con los festivales por lo general es que las primeras cuatro versiones dan pérdida. Y eso pasó con Estéreo Picnic. Bueno, las tres siguientes versiones había que aguantar para poder llegar al punto de equilibrio y tal. Y en la quinta versión ya el festival empezó a tener su vida propia. Y ya la gente entendió lo que era un festival y atendió el llamado. Y todo empezó a salir mejor. Pero digamos que esos cuatro primeros años fueron duros. Y yo tenía unos socios también que todavía son hoy en día los directores del festival, que eran unos muchachos muy jóvenes. Yo era un hombre casado, con dos hijos. Ellos eran solteros, jóvenes y podían arriesgar mucho. Pero yo no. Y decía, bro, están enloqueciendo. Pero los manes sí, cada año querían hacer algo mejor, más grande. Y yo, marica, el año pasado perdimos 300 millones. No importa, Julio, vamos para adelante. Y yo, entonces yo creo que esa energía de ellos también me impulsó mucho. Y pues gracias a Dios, hoy en día el Festival Estéreo Pini ya flota solo. Y fue duro, pero muy, muy, muy bacano porque tenías toda esa satisfacción de que la gente se fuera feliz viviendo una experiencia diferente. ¿En qué momento considera que empezó a ser reconocido el nombre de Julio Correal en este mundo del arte y de la música? Yo creo que fue después de Rock al Parque, porque Rock al Parque fue un experimento fabuloso. La primera vez que lo hicimos eran tres tarimas repartidas por toda la ciudad, que era una locura. Yo digo que hoy en día y me siento con los generales de la policía de Bogotá y les planteo un festival de tres días de rock gratuito en tres parques de la ciudad y me dicen, no, estás loco. O sea, yo haber logrado hacer ese en el año 94, que afortunadamente hubo mucho apoyo de Jaime Castro, el alcalde, y de Berta Quintero, que en su momento era la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Distrita. Entonces, eso como que apoyó, pero yo te lo digo, hoy en día uno dice, bro, voy a hacer este festival y me dicen que no. Pero esa vez, afortunadamente, entendieron que era un ejercicio de convivencia muy interesante entre las tribus urbanas que había en Bogotá, los punk, los poperos, los gomelos, los metaleros. Y las primeras veces hubo muchos enfrentamientos entre ellos. Llegaban los punk y todo el mundo se asustaba que llegaron los crestas rojas. Pero logramos como en una estrategia de contratar a los mismos de las pandillas como logísticos. En ese momento lo llamamos fuerza de paz. No era una logística que tuviera. Para que controlaran. Claro, para que llegaban los manes. Entonces, un mismo man de ellos, hey, brother, relajados, marica, quieren estar cool, ustedes pueden estar acá, pero tranquilos, hermano, aquí no hay problema. Y la programación del festival también buscó como la manera de tener los públicos contentos, cada uno con su tendencia musical poderosa. Y fue muy bonito. Fíjate que en 30 años que llevamos de Rock al Parque, nunca ha habido un muerto, ni ha habido nada que lamentar. Ha sido un ejercicio de convivencia maravilloso que ya el festival no tiene reversa porque han pasado alcaldes de derecha, de izquierda, de centro. Y ha seguido. Alguno lo quiso acabar y la misma juventud dijo, no, Rock al Parque es nuestro. Entonces, afortunadamente tiene vida propia y lo han entendido así. Y ha sido un ejemplo mundial realmente poder tener, yo creo que es el festival gratuito de rock en español más grande del mundo. Y ha sido una convivencia fascinante. O sea, ya hay turistas que llegan a Rock al Parque de toda Latinoamérica y de Colombia también van a disfrutar tres días gratuitos de música para la juventud. ¿Costó mucho al principio poder lograr que esa convivencia fuera buena durante el festival? Sí, al principio era un poquito complicado, pero yo creo que era más por el miedo que generaban ciertas tribus, ¿no? Más por el miedo que por lo que sucedía en sí. Sí, exacto. Entonces, la presencia de los punk, por ejemplo, así con sus crestas y sus taches y su vaina pues impactaba un poco. Y hay que decirlo, en esa época también eran como muy violentas esas tribus. Por ejemplo, a Andrea Echeverry las perseguían los punk, porque la vieja no sé qué cosa. Y en el Rock al Parque entendieron que podían compartir un mismo espacio, que podían estar juntos todos disfrutando de la música. Porque así como el punk después le gustó el metal, al de metal le gustó el punk y al del punk le gustó el pop y al del pop le gustó... No, la idea es que... ¿Aceptaron otro género? Sí, la idea con los festivales es ampliar también un poco el conocimiento musical de la gente para que sea algo que le aporte al ser humano, no solamente la diversión y el entretenimiento y pasarla bien, sino que entiendan y perciban el mensaje de una convivencia sana, de una cultura ciudadana importante. Y así ha sido fascinante el experimento y por eso es que Rock al Parque no morirá. ¿Hoy en día toca hacer ese mismo trabajo de convivencia o ya hoy ya la gente ha entendido el sentido de estos festivales? Sí, ya la gente lo entendió afortunadamente. Ya no hay problemas. La verdad, uno, el Día de Metal, por ejemplo, en Rock al Parque, que es uno de los días más fuertes, que puede llevar, no sé, 80 mil, 100 mil personas al Parque Simón Bolívar, llega a todo el mundo. Llega a todo el mundo a disfrutar de las bandas de metal, porque hay unas bandas muy buenas. Cuando yo no soy muy metalero, pero hay unas bandas que vale la pena ver. Y sobre todo ha ayudado mucho al artista nacional a desarrollar su show, porque ven shows de otros países y dicen, guau, uy, mira esto, mira aquello. Y entienden que subirse a la tarima no solamente es interpretar un instrumento bien y cantar bien, sino darle un show a la gente, que la gente está esperando que haya entretenimiento en esa tarima. Y ha sido muy bueno para las bandas colombianas también y para muchos grupos colombianos que hoy en día ruedan por el mundo, como Sistema Solar, Hacido Pantera. Hay una cantidad de gente que es súper litio, diamante eléctrico, que han entendido lo que es realmente estar en una tarima. Decía ahora, no soy muy metalero y quería preguntarle algo similar. ¿Le pasó en algún momento en los inicios o aún le puede pasar que, uy, no soy tan de este género, pero sé que tiene que estar en el festival? Sí, total, total, porque cuando uno empieza en el mundo de los conciertos, a veces tienes un sentimiento como egoísta en el sentido de que a mí me gusta, por ejemplo, no, a mí me gusta Miguel Mateos y voy a traer a Miguel Mateos. Y de repente hay que preguntarle a la gente, oye, pero a la gente le gusta? Y eso es muy, muy importante, que uno no puede ser egoísta en ese sentido ni programar lo que a uno solo le gusta. Dejarse llevar solo por nuestros sentimientos. Exacto, sino hay que ver lo que a la gente le gusta. Y hoy en día es más fácil porque hoy en día hay las plataformas, todas estas cosas donde tú puedes averiguar. Con los views, con los seguidores. Cuántos views tienes, en qué país, a qué horas. Entonces es importante conocer todo ese comportamiento que hay alrededor de un movimiento para saber qué es lo que realmente le gusta a la gente y qué es lo que uno debe traer. Hablando de ese tema de plataformas, ¿qué tanto le ha servido en comparación a esos primeros años que no había nada de esto? No, pero es que imagínate, uno hoy en día, yo cierro los ojos. Imagínense ustedes un mundo sin internet, sin plataformas, sin nada, donde como te decía ahora era conocer la música que tenía el otro en un vinilo porque no había ninguna manera más. O un cassette que grabaste por fin en la radio. Cuando la radio empezaba a sonar y uno empezaba a grabar el cassette para tener la música, porque no había cómo más conseguirla. Hoy en día, afortunadamente, todas las plataformas que hay a uno le dan un conocimiento mucho mayor de la música. Hoy en día uno se puede sentar y oír música de Senegal, de Ghana, de Palestina, del Tíbet, lo que quiera. Solo con un clic. Sí, solo con un clic. Entonces, eso es bien interesante también. Por eso el afán. Sin embargo, aunque existe todo eso, el artista vive y se regocija de su oficio cuando se monta una tarima. Puede ser que un artista lo oiga a muchísima gente en Spotify, pero si el man no toca en una tarima, pues, brother, está aburrido en la casa pensando que yo quiero subirme a tocar mi ensayo todos los días, pero no puedo tocar. Entonces, por eso los festivales son tan importantes, ¿no? Era difícil en épocas anteriores poder contactar a los artistas. ¿Cómo era ese tema? Buena pregunta. Mira, a veces tocaba, la gran mayoría de las veces había que viajar a donde estuviera el artista y contactar al manager. Me acuerdo una vez que trajimos a Placio Domingo, fue así. Una noche viendo un programa peruano, el show de Jaime Bailey, vi a entrevistando a Placio Domingo y dije, uy, marica, Placio Domingo está en Lima. Y llamé a Ricardo Leiva, que en ese entonces era mi socio, y le digo, oye, Ricardo, Placio Domingo está en Lima. Y me dijo, vámonos para allá. Y al otro día, una vio a la primera hora y llegarle al hotel donde estaba el man, esperar que apareciera el manager, hablar con el loco. O sea, imagínate, un mundo sin WhatsApp, sin celular. En ese mundo sin redes, ¿cómo hacían eso para saber en qué hotel estaba, con quién estaba? Brother, era llamar y averiguar y preguntar en el hotel. Uno llamaba de Periway, ¿dónde está? Y uno llamaba al Sheraton de Lima. El señor, ahí está Placio Domingo. Sí, señor. Ah, bueno, que no, es que están en Sheraton. Vámonos para allá. Y así, literal, era llegar al Sheraton, estar ahí, llamar a la habitación del manager, decir, oye, se llamaba Manuel Caballero. Oye, Manuel, te habla Julio Correal. Estoy aquí en tu hotel, en tal habitación, y estoy sentado al lado del teléfono esperando que tú me llames porque quiero hablar de Colombia para llevarte allá. Y casi todo era así. Uno tenía que ver dónde se presenta el artista e ir a buscarlo. Pues ya hoy en día, y el fax, ¿no? Y el fax, que eran 50 hojas entrando en un fax con todos los raiders, los contratos, y escribir el fax y dejar el mensaje, hasta que por fin uno lograba el contacto. Pero, por lo general, había que viajar a donde estuviera el artista para contactar al manager. El artista más complicado, que más recuerdas, que te tocó buscar así, que no fue fácil. Bueno, los Guns N' Roses no fue fácil en el año 92. Fue una vaina complicadísima. A través de otro empresario de Miami, Phil Rodríguez, se consiguió el contacto. Pero para que ellos dijeran que sí, Colombia en ese momento, una locura. O sea, ahí hay un video mío en YouTube, lo pueden ver, que se llama Guns N' Roses 92, donde yo cuento toda esa faena, porque fue algo muy tenaz, que realmente, yo no sé cómo fue que lo hicimos, pero lo logramos, por lo menos, traer a los Guns N' Roses. Y ahí van a ver ustedes que se presentaron una cantidad de problemas, pero los propios Guns N' Roses, cuando dijeron, no, esto hay que cancelarlo, le dijo el manager, estando en Bogotá. El manager les dijo, no, esto hay que cancelarlo. Y los Guns N' Roses dijeron, no, si queremos ser la banda número uno del mundo, tenemos que tocar en todos lados. Y estamos en Bogotá, vamos a tocar. Y así se dio el concierto, en medio de toda una cantidad de desastres, que Hugo lo tiene que ver el video, porque es un cague de risa además. Así pasaban las cosas. Entonces, Guns N' Roses no solamente fue difícil de conseguirlo, sino una gran satisfacción, porque en ese momento, en el 92, Guns N' Roses era la banda número uno del mundo. O sea, era realmente algo muy importante traerlos. Y se logró y se hizo. Y de ahí en adelante sabíamos que todos los artistas tenían su complique, ¿no? Lograr que Soa Estéreo viniera, lograr que... Es que todos, desde los más black box o cualquier otro, había... Pero era por eso, porque no había forma de comunicarse. Había que ir, sentarse, reconocerse frente a frente. Decir, Tana, a ver quién eres tú, cuál es tu experiencia. Entonces, todos los artistas en esa época eran muy inexex, por ejemplo. Conseguir a inexex para que viniera a Bogotá en ese momento fue complicadísimo también. El propio Ryder de los artistas. Yo me acuerdo que en esa época o no le pidían Gatorade y había que irse a San Antonio a comprarlo en Venezuela, porque aquí no había. O una... Me acuerdo mucho que también pidieron los Guns N' Roses chocolatinas Mickey Way. Tampoco había. Había que ir a San Antonio, Venezuela, a comprar la vaina, la champaña que habían pedido, etc. Ya hoy en día, pues afortunadamente conseguimos todo, pero esa era una vaina... O sea, uno llegaba a recibir a los Ryder de los artistas y lo primero que veía eran las exigencias de Camerino. Eso le iba a preguntar. Exigencias así de pronto complicadísimas que se encontró o que se han encontrado en todo este tiempo. En ese entonces, pues, champaña cristal, por ejemplo. Uno decía, ¿qué champaña cristal? ¿De dónde vamos a sacar champaña cristal? Y literal, había que ir a Venezuela, que en ese entonces era al revés, ¿no? Venezuela era lo que estaba... Que tenía todo. Lo que estaba Pupi, sí, y Colombia no. Y había que ir, pero en esas exigencias, lo más raro que me ha pasado fue con una banda con Franz Ferdinand que pedían en el Ryder cinco pares de calzoncillos amarillos. Y decía, Marika, ¿pero por qué piden calzoncillos amarillos? Pero uno, pues, obviamente tiene que seguir el Ryder y cumplirle todo lo que ponen ahí. Creo que vi algo de eso, una broma. Sí, sí, exacto. Entonces, los manes tenían los cinco interiores ahí y lo primero que llegaron al camerino fue buscar a ver si lo habíamos comprado. ¡Ah, estos también lo compraron! Pero los manes se lo ponían, los manes se lo ponían. En una canción salieron todos con los interiores puestos como de vacilón. Pero hay artistas que se pasan de galleta pidiendo pendejadas, que un enano, que no sé quién es, Marika, pero ¿para qué quieres un enano? Pero pues hay que tener el enano y se cagan de la risa. Pero esas son las vainas del entretenimiento, ¿no? Y sí o sí hay que cumplir esas exigencias o pasa que a veces se sale de las manos y hay que convencer al artista. Pues sí o sí hay que tener esas exigencias. Porque no importa lo que te pidan, un licor extraño. Por ejemplo, me acuerdo mucho que los Guns N' Roses pidieron este licor de opio Jagermeister, que eso sí no había por ningún lado en Colombia. Y otra vez tocó ir a Venezuela a comprar los Jagermeister. Y ahí estaba. O sea, el mundo dijo, oye, ¿está bien aquello? No, que un licor de opio para Axel Rose. Y yo, wow, qué bueno. Y chupar el Jagermeister, que era una rareza realmente. O sea, creo que esa caja de Jagermeister que se le pidió a Axel, la tuvimos que importar de Europa, inclusive, porque todavía no era... O sea, todas esas gestiones se hacen con tiempo también, además. Sí, claro, claro. De eso, un artista, por ejemplo, Estereo Picni, que ya el mes entrante se lanza el cartel. Imagínate, se está lanzando seis meses antes. O sea, para negociar ese cartel empezamos casi que desde el año anterior, cuando ya está Estereo Picni andando, ahí ya se están negociando los artistas del año siguiente. ¿Se puede hacer amigos de artistas con los que ha trabajado? Pues es complicado. Antiguamente sí, porque uno era el que lo recibía en el aeropuerto, lo invitaba a comer a la casa, agradecían la vuelta. Seguramente muchos artistas, por ejemplo, Gustavo Cerati, eran artistas que uno contactaba personalmente. Gustavo, tal, che, Julito, queremos ir a Colombia, tal. Entonces éramos llaves. Pero ya hoy en día la estructura misma del artista que tiene manager, después una agencia, ¿no? Después el booking agent. Quizás ya no hay contacto directo. Ya no hay contacto directo. Antes era más fácil tener ese contacto directo. Claro, antes uno llegaba al camerino y saludaba a todo el mundo y eran agradecidos con uno. El man que nos trajo, ah, no jodas, Julio, chévere. Ya hoy en día como que entran y salen y uno a veces ni los conoce, ni los saluda, ni nada. O sea, es muy complicado. Hoy en día hay gestiones que quizás directamente no le corresponde también a Julio. Correcto. Y antes sí, supongo. Sí, claro, claro. Antes todo. Antes salir a cenar con el man, tener el camerino bien, tener el rider como era. Ya pues hoy en día uno hace la labor de contratación y ya como que se desaparece del panorama. Bueno, considera que es reconocido en el medio y tiene el respeto que merece lo que hoy está haciendo o hay alguien que pueda decir, no, eso yo lo hice primero. Bueno, pues la verdad y me toca reconocerlo, pues yo fui pionero en esta industria, ¿no? Pionero como el primer manager que había acá, por ejemplo. La primera vez que se trae una banda como Guns N' Roses también. El primer festival que se creó también. El primer festival comercial, digámoslo así, también lo creé yo. Pero entonces me tocó ser pionero, no porque, ay, soy la verga, ¿no? Sino porque no había en ese momento. O sea, entonces había que arriesgarse a decir, bueno, listo, me voy a ir a una gira en Argentina con mi banda de rock. Todo el mundo decía, hasta la Argentina. Y se armaba la gira y uno hacía la vuelta y se lograba. Como me dice Carlos Vives, que nosotros íbamos con un machete abriendo la trocha y después venían todos detrás. Y eso realmente fue lo que pasó. ¿Y considera que los colegas reconocen eso? Sí, sí, la verdad. La verdad, yo agradezco mucho el respeto que me tienen los colegas y el respeto que me tiene la industria musical también, porque pues reconocen que soy de los pioneros en festivales en el país y en Latinoamérica. Y para ellos, es que por Rock al Parque ha pasado casi todo el rock latinoamericano. Yo me acuerdo que en el 2004, que fueron los 10 años del festival, que yo fui al director y fue la primera vez que metí todo el festival dentro del Parque Simón Bolívar. Esa vez, por decir algo, vino Café Tacúa, vino Kinky, vino Molotov, vino Julieta Venegas, Eli Guerra, el Flaco Espineta, Scatalays, Pantera, Brujería, o sea, vino una cantidad de artistas que realmente agradecían el poder estar en un festival como Rock al Parque. En algún momento pasó por su cabeza, uy, ya yo voy a parar todo esto, no voy a seguir. Tal vez después de Guns N' Roses, el 92, que fue una quiebra así monumental, que me costó un poquito como, como, como pararme, ¿no? Otra vez, porque, pues, no solamente cuando, cuando es una aventura, uno solitario, ok, pero cuando tienes esposa, hijos, como que la esposa también dice, ay, brother, ¿en qué estás, marito? O sea, déjala, déjala pendejada. Pasa tiempo con nosotros. Sí, pasa tiempo con nosotros. Ponte a trabajar en algo que realmente traiga billete a la casa, que no sean solo pérdidas, pero, pero eso me recuperé, debo decirlo con tratamiento psicológico y todo, pero, pero la conclusión era que lo bueno de, de esta industria del entretenimiento es la satisfacción personal, ¿no? El personal satisfaction. Uno puede decir, lo hice bien, el artista cantó bien, el público lo recibió, la producción estuvo impecable, la logística impecable y, y esas, y eso la industria lo valora y lo tiene muy en cuenta. Hoy en día todavía llego a convenciones musicales en, en el mundo y, y es, ey, ah, Julio Correal, el de Guns N' Roses en el 92 en Colombia. O como me pasó con el Coachella, que es el festival de Coachella que es muy famoso en California. El, el, el organizador Perry Toled, me lo encontré un día en Bogotá, en una fiesta, el man se me acercó, me dijo, ey, Julio, you are the guy from Rock al Parque. Y yo, sí, ¿y tú qué? Me dijo, no, yo soy Perry Toled, el del Coachella. ¡Wow! Y entonces, marica, Rock al Parque es buenísimo. O sea, él reconociendo todo lo que se viene haciendo. Él reconociendo lo, lo que había pasado con Rock al Parque y ahí nació una amistad muy bonita y, y ahí surgió la invitación al Coachella que fue el, el gusanito que me puso la inquietud de Estereo Picnic. ¿Cómo es hoy por hoy ese apoyo de la familia que de pronto en un principio y como todo no era tan entendido para ellos? No, ya, ya hoy, ellos ya también han disfrutado este mundo del entretenimiento también, ¿no? Y ya hoy en día, pues afortunadamente, hay que reconocerlo cuando uno empieza, pues comete errores y vuelve ya así, comete errores. Pero ya hoy en día, después de 35 años de experiencia, pues, marica, ya no vas a cometer más errores, ¿no? Ya tienes que estar muy centrado en lo que puedes hacer, en lo que no debes hacer, en lo que debes hacer. Y afortunadamente, la familia se divierte mucho con los proyectos y trabajamos todos en conjunto ahí de la mano y la pasamos re bien. Bueno, ¿cuál ha sido la clave del éxito de estos festivales de rock al parque, del Estereo Picnic? ¿Cuál considera que ha sido la clave para lograr lo que es hoy por hoy tener ese nombre en Colombia y en el mundo? Sí, yo creo que la clave ha sido la experiencia que la gente vive en el festival, ¿no? Además de tener un muy buen cartel, conociendo bien al público qué es lo que le gusta, cuál es el talento que debe estar. Eso ha sido muy importante y la gente lo ha sabido apreciar, ¿no? Porque para mí también es muy importante la música local, de lo que sucede, ¿no? El rock al parque empezó simplemente para promocionar el rock colombiano y era toda programación colombiana y era fascinante. El Estereo Picnic tiene un gran porcentaje de música local también, como va a pasar en el festival acá en San Andrés, que también lo que hemos pensado es que hay un gran talento de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina, que estoy seguro que va a ser un anzuelo fabuloso para que la gente entienda y le dé la curiosidad de venir a la isla para conocer más de su cultura musical. Se le adelantó a la gente que de eso vamos a hablar porque está por algún motivo en la isla de San Andrés, no solo de paseo, y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué problemas de pronto se ha encontrado realizando este tipo de festivales que considera, uy, quizás esto se me iba a salir de las manos? Y se lo pregunto por algo que hablamos ahora fuera de cámara y que más adelante le voy a preguntar. Sí, yo creo que lo más importante es el control de la gente. La gente se porta bien si uno cumple con lo que promete. Entonces, si uno pone un horario que va, empieza a las 2 de la tarde, debe empezar a las 2 de la tarde. Y que termina a las 11 de la noche, pues debe terminar a las 11 de la noche. Y se prometieron 8 artistas, pues deben estar los 8 artistas. La gente se molesta cuando no tiene un buen sonido, cuando no tiene unas buenas luces, cuando se da cuenta que lo están explotando y lo que le ofrecieron es mentira. Entonces, lo más importante es cumplirle al público con las promesas que uno hace. No ponerse a hablar pendejadas y después salir con un chorro de babas. No, que iba a traer a los Rolling Stone, pero no, no se pudo. Entonces traigo a Miguel Mateos. Entonces, hay que ser consciente y responsable con eso porque puede haber catástrofes. Entonces, afortunadamente a mí nunca me ha pasado eso. Nunca he tenido ninguna, nada que lamentar en ninguno de mis conciertos. Pero puede suceder y sucede hoy en día en ciudades tan interesantes como Londres o sucede en Nueva York también. ¿No se está exento a eso? No, claro, exacto. Hay que cuidar todos los detalles para que la gente entienda que se le está dando un buen espectáculo. Fue en el Estereo Picnic hace un año, dos años, si no estoy mal, que hubo un fallecido, un artista, algo así, no sé. Sí. Sí fue en el Estereo Picnic. Sí, hace dos años teníamos cabeza de cartel a Foo Fighters, que es tremenda banda festivalera, increíble. Pero desafortunadamente, ellos venían de Chile. Desafortunadamente, fueron a recoger la banda para llevarla al festival. La banda bajó a todos a su van ahí, pero faltaba el baterista. Entonces, mandábamos al tour manager local a decirle, hey, brother, ve y tocale la puerta al cuarto, que ya estamos abajo. Y él subió, nadie contestó. Entonces, subió el man de nuevo con una llave de emergencia. Abrieron y el tipo ya estaba atendido ahí en el piso. Un artista es muy complicado y más complicado darle la noticia a la banda. O sea, el tipo bajó y le dijo a los tipos, no, Taylor no va porque estamos. Esa noticia tan tremenda que puede ser para recibirla, pobrecitos. Yo la verdad me daba una tristeza inmensa pensar que estaban viviendo eso porque Taylor era un man muy querido de la banda, tenía problemas de depresión profunda. Entonces, tomaban pepas para la depresión y después para subirse, después para bajarse y hubo problemas ahí. Digamos que la parte buena de eso fue que no sucedió dentro del festival. Se hubiera podido ir en el camerino y ahí se hubiera sido un problema muy grande. Seguramente que se hubiera sido el final del festival porque ya era la escena de un crimen, ya había que cancelar todo. Y aquí, cuando se supo la muerte de él, que en principio hubo mucha confusión y no se sabía qué era lo que estaba pasando, porque el primer mensaje fue que hay un artista muerto. Entonces todo el mundo empezamos a averiguar en los camerinos. En el camerino A hay alguien, no, en el camerino B tampoco, no. Aquí no es todo. Ah, cuando no sabían todavía dónde era. No sabíamos qué era, no, como que qué pasó, no, que se murió un artista. Entonces, ¿cómo así? Entonces averiguaron en una, nosotros lo llamamos Artist Town, los camerinos que se hacen en Estéreo Picnic. Preguntamos en el Artist Town A, ¿hay alguien que se murió allá? No, en el Artist Town B, ¿alguien se murió allá? No, y averiguamos, no, el tipo se había muerto en el hotel. Entonces ahí como que uno queda como que no sabe uno qué hacer. O sea, se acaba de morir. Ni qué decirle a la banda. A la gente, nada. Van a salir así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue llamar a nuestros amigos que tienen otros festivales, como la gente de Lollapalooza, los mismos del Coachella, los de Roca en Río, los de Lollapalooza Argentina. Y les preguntamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí salió la famosísima frase del mundo del entretenimiento, que uno cree que es mentira, pero es verdad, del show must go on. El show tiene que continuar. Y así nos dijeron, brother, sal, avísale al público lo que pasó, un minuto de silencio y sigue con tu festival porque no se puede parar. Realmente, el show must go on es realidad. O sea, ya había que seguir adelante con un festival que estaba vendido, que la gente ya había comprado sus entradas, que los artistas estaban en Bogotá. Entonces, nada, ¿cómo fue subir al escenario con una vela encendida que todo el mundo quedó como que, uy, ¿qué está pasando? Y anunciar que acababa de haber un fallecimiento y que, por lo tanto, Foo Fighters no se iba a presentar. Pero seguimos adelante con el festival y se terminó el festival los tres días, a pesar de que había mucha tristeza entre todos los organizadores, por supuesto, pero the show must go on. Así es tal cual. Y lógicamente que la gente que quería ver específicamente a esa banda no lo entendía. No lo entendía, claro. O sea, decían, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así que el manseñó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la verdad es que las investigaciones han arrojado que ni tenía sobredosis de cocaína, ni de heroína, ni nada. Eran las pepas que estaban tomando combinadas con el alcohol, que siempre son un problema. Entonces, eso fue lo que terminó la autopsia. Y tampoco pasó a mayores para la organización. No, la verdad no. El manager y su agencia devolvieron lo que se había pagado y seguimos adelante porque ¿qué más podemos hacer? El festival sigue con un muy buen nombre a nivel de la industria y el año pasado fue sensacional. Tuvimos a los Blink-182, a Arquette Fire, una cantidad de agrupaciones increíbles que siguen creyendo en el festival. Bueno, ahora sí. ¿Qué hace Julio en la isla de San Andrés? Esta vaina surgió una noche que el doctor Ricardo Villarreal me invitó a cenar con Miguemán, otro sanandresano, y me tenían la noticia de que querían hacer un festival en San Andrés. Y yo la verdad es que soy, a mí me dicen eso, y yo estoy puesto de una. O sea, donde me digan que, oye, brother, que queremos hacer un festival en Ibagué. A ver, ¿cómo es la vuelta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el de San Andrés, pues, me pareció fantástico. La isla de San Andrés, imagínense un festival en San Andrés, pues, tiene todos los condimentos necesarios para que fuera una experiencia fabulosa. Y le escogí la cuerda y le dije, pero tengo que ir a San Andrés a ver qué es lo que pasa allá, los lugares donde se puede hacer, las autoridades, la música local, sobre todo. Porque yo, la verdad, de San Andrés conocía a Magical Beat, a los Rebels, Jiggy Drama. Y ya, no conocía más. Y, bueno, Buxi también, claro. Juancho Style también. Pero no conocía más. Entonces, llegando acá, me voy enterando de que hay una cantidad de talento increíble. Mujeres también, como Sophie Lavilla, por ejemplo, que la estoy asesorando. Está haciendo Rancha también. Sí, Rancha y Modop también, que es el otro tan. Y ayer, el otro día pasé por Rumba, que me estuvieron entrevistando, y vi que estaba de número uno Sophie Lavilla. Yo dije, wow, qué bueno que en su propio terreno, el talento de San Andrés lo tengan en cuenta y lo pongan a sonar como debe ser. Pronto aquí en Junius también, Sophie Villa, la vamos a tener pronto. Ah, sí. Ah, qué chévere. Es una niña con un gran talento, muy joven, pero que tiene mucho compromiso, ¿sabes? Con el artista, lo que uno mide siempre es el compromiso. Porque a veces es, obviamente, tentador. Ah, yo quiero ser cantante. Ah, yo quiero ser... Pero la realidad del tema de ser cantante no es fácil. No es un cuento de hadas, ni hacer análisis en el País de las Maravillas. Es un problema, es una vaina que necesita mucha dedicación, mucha paciencia, estar consciente de que uno no puede lograr todo en un salto y ya, sino que hay que camellar y camellar y producir y escribir canciones y seguir un camino interesante para poder lograr la cosa sin afán, sin afán. Entonces, afortunadamente, como está tan joven, 17 años, hasta ahora, pues, está empezando a vivir todo esto. Le ha ido muy bien, ha tenido muy buenos productores. Y así pasa con el talento joven, ¿no? Que se debe acompañar de gente que realmente la lleve por el camino que es. Porque, ojo con esto, hay muchos... Y para que la gente lo sepa, los que están empezando, muchos estafadores en este medio, ¿no? Que te dicen, te pintan el oro y el moro, y te dicen, no, te la voy a poner número uno, y te la van a poner no sé qué, y no sé qué. Y eso vale... He visto tarifas de 30 millones de pesos mensuales. Entonces, a veces la familia se reúne, entre todos consiguen la plata, pensando en que eso va a suceder. No sucede, hay 20 mil excusas. Y entonces viene un poquito la decepción y se pierde un poquito la pasión y el compromiso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el camino de un artista para que no caiga en ese tipo de estafas. Sí, creo que es un buen consejo, y más para los artistas de la isla. Y hoy que hay muchos, además jóvenes, que de pronto les falta escuchar esas palabras de alguien que sepa. Claro. Y además, así les parezca aburrido ensayar todos los días, porque a veces, bueno, al principio empiezan con mucha emoción, pero después, joda, vale, otra vez están... Brother, el ensayo se nota. El ensayo se nota. Así que es importantísimo ensayar, 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 escribir canciones, escribir canciones. Porque a veces me paran en la calle y me dicen, Julio, tengo un hijo cantante. Y yo, bueno, qué bien, te felicito. ¿Y qué ha hecho? No, no, no. Tiene una canción que es un éxito. Y yo, bueno, ¿y cuántas canciones más tiene? No, no, no. Tiene esa canción, pero es un éxito. Yo le digo, brother, Shakira para grabar un álbum se graba 63 canciones. De esas 63, empieza a quitar, a quitar, a quitar, hasta que se queda con 12. Pero empieza con 60 canciones. Entonces, mucha gente cree que no, que ya tengo la canción, que ya... Y así no es. Hay que darle y darle, porque en la medida que uno más le dé, más se desarrolla tu creatividad, más se desarrolla tu virtusismo en interpretar un instrumento. Entonces, es importantísimo mantener el compromiso con la música y poder casi que todos los días estar ensayando y creando para tu propio bienestar mental, ¿no? Bueno, Miguel, en Villarreal le hablaron de San Andrés, le hablaron de un festival. Sí. Y lo trajeron a la isla. ¿Quién se encontró ahora que vino a la isla de San Andrés? Yo te decía ahora que yo vine hace como 30 años a la isla. Vine a inaugurar una emisora que en ese momento era la Superestación. Claro. ¿Ustedes ya habían nacido o no? Yo recuerdo la Superestación. La Superestación. Vinimos a lanzar esa emisora, vinimos con Héctor y con Andrea de Atercioperados y con mi amigo Fernando Pava, porque esa es una emisora, ese dial pertenece a la cadena Super, que hoy en día está arrendado por RCN, y vinimos a lanzar la emisora. Pero en medio de la fiesta, el guayabo y la vaina, yo no me acordaba de nada, la verdad. Llegué aquí a San Andrés y yo como que, ¡guau! Empezando por el mar. Yo vi el mar y dije, ¡no, Marica, ¿qué es esto? Esto no se me había podido olvidar. Es posible que se hubiera olvidado eso. Estaba en condiciones malas. O sea, yo me acuerdo que estábamos, pero la pasamos en guayabado. No, estuvo muy mal, estuvo muy mal. Entonces llegué ahora acá y me encontré con una isla maravillosa con un gran empuje. Se han juntado alrededor de esta iniciativa de hacer un festival en la isla. Ayer tuve una reunión muy interesante con la Secretaría de Cultura, con la gente de la hotelería, de los restaurantes, de los medios de comunicación, de los artistas, de los productores, porque había que averiguar. En esa época que yo vine, no había acá ninguna producción seria, pues, para hacer un festival. Ya sé que hay producción que vale la pena y que con eso se puede hacer un festival. Entonces había que enterarse, ¿no? De primera mano, qué es lo que vive la isla y si es posible que haya. Pero sobre todo, y yo les dije en ese momento a ellos, les dije, el festival tiene que ser de la gran mayoría música local, porque de esa manera es que llamamos al artista. Si yo me vengo aquí a presentar a Mar Anthony, a Carlos Vives, y a Chayanne, y no sé qué, pues eso lo puedes ver en cualquier ciudad. Pero seguramente, si ponemos al Caribbean New Style y toda esta gente que estaba funcionando acá, el turista de Alemania, el turista de Francia, dice, yo quiero ir a conocer lo que es el criol, el calypso, el reggae de San Andrés. Y eso es lo que llama la atención, por un lado. Pero por otro lado, mal haría yo en venir a traer un poco de artistas extranjeros acá, llevarse uno, ojalá un billete, y el artista local, ¿qué pasó? Como que no sucedió nada. Claro. Porque para nosotros es muy importante, es prioridad, el artista local, que es el que va a convocar también al pueblo, porque el artista local tiene sus seguidores acá. Me doy cuenta que es algo increíble y he estado, me sorprendió mucho, bueno, el estudio de Mr. Poms, que Mr. Poms Music. Claro, ya pasó por aquí también. Increíble su estudio. Ustedes mismos miren acá esa producción tan bonita que tienen. Ayer estuve en otro estudio también que me sorprendió, grabando otro podcast, y todo ha crecido y se ve que la gente quiere hacer las cosas bien. Entonces, ayer en esa reunión ahí con toda la comunidad de San Andrés, fue muy importante ver que se crea una ilusión, ¿sabes? Como que los hoteleros dicen, wow, qué chévere, un festival bien bacano aquí en San Andrés, el del restaurante dice lo mismo, el músico se siente ilusionado, y pues en lo que llevo en la isla, que son como dos días, este es el tercero, ha sido impresionante la imagen tan positiva que me da la isla para poder realizar un festival y poder pensar en que el festival tenga su vida propia y que se vuelva uno de los de los nuestro estereo picnic, de nuestro estereo picnic, ¿por qué no? Uno de los de los ganchos para que también la isla se reactive, sabemos que la isla está ahora como en un proceso complicado, de 40 vuelos bajaron a 14 y eso todo afecta, sabes, entonces eso también nos movió mucho el doctor Ricardo Villarreal que es san andresano también prácticamente de acá a Raizal no paña como yo me decía ayer tiene también ese afán que la isla reviva y que y eso es un bien para todos, el turismo es una industria fascinante que que debe ser incentivada y motivada pero hay que presentarles además de las playas hermosas además de los paisajes bellos de la gastronomía pues hay que presentarle actividades que llamen realmente al turista y que y que se sientan felices ¿cómo ha sido la receptividad que ha tenido aquí en la isla con todas las personas que ha podido dialogar? Sí, primero los artistas ¿no? los artistas están absolutamente felices la anécdota mía es que ahora estuve en Inglaterra en un festival que se llama el WOMAT que es un festival de World Music se llama World Music Dance and Arts festival de música danza y arte y llegué el primer día que llegué al festival entré al festival así y me encontré con el King Robinson enfrente y yo el King Julio brother ¿qué más? y le conté brother vamos a hacer un festival en la isla no buenísimo si tú estás ahí con toda y se emocionó mucho pero pensó que de repente estaba hablando mierda entonces ayer o antier le escribí el King estoy en la isla marica es verdad en serio si es en serio al Jiggy también que lo entrevisté en Bogotá y en la entrevista le dije oye Jiggy vamos a hacer un festival en San Andrés en serio Julio cuéntame dime que es verdad te lo juro ya va a ver ahí le escribí Jiggy estoy en la isla marica en serio entonces pues sabes para mí es muy bonito que se motiven con mi presencia y que sientan la energía de que puede suceder pero también es una gran responsabilidad estar ofreciendo que algo puede pasar y que debe suceder como a mí me gusta que pase que pase todo bien y que sea una experiencia maravillosa para la gente entonces los músicos han tenido una receptividad impresionante porque saben que van a encontrar una oportunidad donde mostrar su talento van a presentar una credencial yo ya estuve en el festival en el Barracuda Fest de San Andrés mira la cosa entonces todo eso va motivando a la gente que año tras año va a crecer sin lugar a dudas es importante la presencia de un hombre como usted y más para promocionar algo que es de la isla de San Andrés que tanto cree que le puede aportar a ese campo aquí en el departamento esa es una pregunta bien interesante por ejemplo Estereo Picnic lo hacíamos en un lugar fuera de Bogotá que quedaba como a hora y media de Bogotá porque por el romanticismo de salirnos de la ciudad desconectate no sé qué pero conociendo otros festivales del mundo como el Lollapalooza que se hace en la mitad de Chicago en un parque ahí dijimos brother este festival le vamos a llevarlo a Bogotá porque la experiencia es toda la experiencia es toda la experiencia es desde que tú sales de tu casa hasta que regresas entonces si sales de tu casa y para llegar a un festival te mamas tres horas porque el trancón es imposible ya empezó mal la pasaste super chévere en el festival pero te vas a devolver y son otras tres horas de trancón llegas a tu casa acabado no te quieres levantar la experiencia no es igual sabes entonces con base en eso dijimos un día brother ese festival hay que traerlo a la ciudad para quitarnos para que la gente la experiencia sea redonda entonces oye mi hija Alegría que tiene 17 años le encantaba salirse de Bogotá por supuesto eran tres días de hotel rico papá entonces le dije no mi amor el festival lo vamos a hacer en el parque Simón Bolívar uy papá como así ya no vamos a salir de la ciudad pero se dio cuenta que salía de la casa cogían un taxi y en 15 minutos estaban el festival disfrutaban el festival salían del festival y en 15 minutos estaban de vuelta en la casa al otro día todo el mundo se levantaba fresco desayunábamos en familia almorzábamos tan relajaditos una previa rica y para el festival entonces la experiencia mejoró berracamente y la experiencia para la ciudad de Bogotá fue increíble la ocupación no tolera fue altísima creo que se movieron más de 20 mil millones de pesos el festival movió más de 20 mil millones de pesos que le representó a la ciudad una cantidad de beneficios increíbles el propio alcalde Galán estaba feliz de ver lo que sucedía en Bogotá y es poner a Bogotá en el mapa internacional de los festivales que es lo que queremos hacer también con el festival de San Andrés que ojalá muy pronto ya esté como el festival Barracuda de San Andrés en el mapa general internacional de los grandes festivales que la gente dice bueno y este año a cual vamos a ir está el Coachella está el Olapalooza está el Rock en Río está Stereo Pini vive latino está el Barracuda wow vamos al Barracuda y San Andrés sumar su gastronomía su gente sumándole a la experiencia de la música propia de la isla y de otros invitados que uno pueda tener pues debe ser un éxito seguro ¿no? Barracuda Fest ¿ese es el nombre que va a llevar? pues sí todavía se está ahí no ese es el nombre que tenemos planteado la verdad y además nació porque la Barracuda también tiene una historia muy poderosa con la isla la Barracuda de las lágrimas azules la Barracuda es la que salen a pescar los pescadores ¿no? entonces tiene un cuento muy chévere de trasfondo porque los festivales deben tener un alma deben tener como una filosofía también ¿no? entonces la Barracuda pues tiene de todas las historias que hay me han contado varias pero una de ellas era que la Barracuda lloraba pensando en el futuro de que el océano iba a estar contaminado y fíjate no era mentira hoy en día tenemos un problema muy serio en los océanos de contaminación que afortunadamente en San Andrés todavía uno ve las mantarras ayer desde el balcón del apartamento del doctor Villarreal una manta allá abajo negra paseándose por el mar eso es muy bonito ¿no? ver ver que aquí todavía tenemos esa conciencia de cuidado ecológico que también es una labor que debemos hacer en los festivales dar mensajes de cultura ciudadana importantes como la conservación de la naturaleza la conservación del ser mismo la conservación de la música autóctona propia que no se pierda son mensajes importantes y cuidar la naturaleza para nosotros es uno de los mensajes más importantes en Estereo Picnic es súper eco-friendly en Estereo Picnic todos las basuras se clasifican se reciclan el festival termina del día y todo está limpio porque la gente ya ha aprendido ¿sabes? al principio nos tocaba poner las tres canecas y venía la persona con la basura ¿qué traes ahí? lo que me sobró de la hamburguesa alimentos van en esta tal ¿qué traes ahí? que la botella de agua vacía esa va acá y al principio lo hicimos así y ya la gente después busca la vuelta y creamos esa conciencia ecológica que también es muy importante entonces si ves que un festival no solamente es música gastronomía diversión sino también es cultura ciudadana crear conciencia sobre nuestros valores ancestrales también que es súper importante entonces la verdad es que la isla está ready para que suceda un festival bien bonito Barracuda Fest ojalá tenga acogida el nombre que además es interesante por todo lo que significa para los gileños y por esa historia que ya usted también conoce si no yo creo que seguramente encontraremos otras opiniones y al final llegaremos a un acuerdo porque la idea como te dije al principio no es imponer lo que yo quiero sino que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté de acuerdo no solamente en el nombre sino también en qué música va a estar qué gastronomía va a haber porque si yo llego a un festival en San Andrés y me traigo el sándwich la hamburguesa todas esas comidas rápidas que hay por el perro caliente y me olvido del rondón y me olvido de la empanada de camarón de todo lo que hay aquí en la isla de San Andrés exacto de cómo se llaman las mesas que ponen con comida la fake table eso es la fake table si me olvido de eso no estoy con la esencia de la isla entonces afortunadamente en ese primer digámoslo comité que hubo ayer pues todos eran de acá de la isla san andresanos que aportan todos esos conocimientos para que uno pueda tener en cuenta todo eso y que sea una experiencia maravillosa no solamente para los isleños los raizales sino también para el turismo en general que venga a aprender que es una buena empanadita de camarón una empanadita de cangrejo un rondón todas esas cosas son importantes bueno por todo lo que ha logrado hablar aquí en la isla de San Andrés qué tanto avance se ve podría ser un proyecto a corto mediano largo plazo cómo lo ha visionado pues lo más importante con los festivales es no tener afán porque si uno tiene afán del afán solo queda el cansancio en la industria de la música eso es un eslogan muy clave entonces definitivamente estamos pensando en el 2025 porque tampoco podemos no un día esto lo voy a hacer no o sea vamos a hacerlo entonces definitivamente va a ser en el 2025 y como una chiva aquí puedo gustar una chivita claro dos tres mientras estaba a punto de grabar este video podcast me llamó Sharon la secretaria de cultura y me dijo mira reunámonos hoy a las 5 de la tarde y vamos con esto para adelante entonces ya como que la cosa pinta muy bacano tengo reunión mañana con el gobernador y nosotros tenemos todas las ganas San Andrés tiene todas las ganas y lo más bonito es que tenemos el talento acá sabes no me tengo que empezar a pensar uy bueno a quién vamos a traer entonces trazar 30 artistas que no que ahí búsquelos y contratelos y que vengan sino que podemos tener un gran artista san andresano o de providencia de Santa Carta del archipiélago y poner darles un lugar importante darles un lugar que yo sé que desde el día en que anunciemos quiénes van a estar esos grupos van a ensayar todos los días van a ver qué se quieren poner qué pinta quieren tener cómo son las luces que quieren tener y eso va a ser una ilusión muy grande para los artistas de San Andrés que también le hace falta la verdad yo también he sido yo he sido muy promotor del talento local yo a todos los artistas que me contactan nunca les digo no no sé qué los oigo les doy consejos porque porque para mí la frustración de un músico es tremenda o sea una persona que se sienta músico y que la música sea lo que lo que lo vive pero tiene que estar detrás de un puesto de perro caliente vendiendo perros es un man frustrado entonces a esos manes hay que crear la oportunidad esta primera edición tendrá no sé 10 20 artistas san andresanos la otra va a tener otros 10 y otros 20 entonces va a crecer berracamente la afición acá y si el artista hace un trabajo permanente de persistencia con paciencia y aprovecha la oportunidad seguramente algo va a suceder con esos artistas es indispensable siempre el apoyo del gobierno en este tipo de proyectos si yo creo que en estos países subdesarrollados desafortunadamente la cultura no le dan tanta importancia como debería ser y en un país como este que hablan de paz total y que no sé qué la cultura ha sido importantísimo en los procesos de paz en los procesos de paz de Irlanda por ejemplo en los procesos de paz de Centroamérica de Sudáfrica ha sido importantísimo brindarle cultura a la gente brindarle escuelas de capacitación escuelas de músicas ancestrales en estos días me enteraba que en San Andrés no hay una escuela de música ¿cómo es posible que no hay una escuela de música? cuando aquí hay tanta música propia raizal que merece que ese legado pase de generación en generación entonces eso es lo que más nos mueve es poder promocionar la música del mundo y como hablábamos ahora ahora que tenemos redes que tenemos página web internet la nube entonces ya uno pone un cartel de San Andrés y se ve en el mundo entero antes era complicado ya que una cuña de radio ahora si uno hace una buena labor el mundo entero se va a enterar que en San Andrés hay un festival y se van a enterar de cuáles son los artistas que participan y hoy en día tú entras como el festival este Womath que estuvo en Inglaterra no conocía a ningún artista eran de Senegal de Ghana del Tíbet de Palestina de Brasil de Francia de Inglaterra Irlanda y yo que hacía ah voy a ver a los Young Fathers de Irlanda pin 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 Spotify Young Fathers ah ok tú no oía uy que chévere lees ahí y una vez te enteras y vas a verlo no Miriam Amadou uy quien es Miriam Amadou quien es no entonces eso va a pasar cuando anunciemos el talento local también la gente va a empezar a investigar uy y quienes son los que están ahí tan 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 y si esa persona tiene bien montada su página tiene la información adecuada en las plataformas está activo con videos o con YouTube ahí en la vuelta pues va a ser un beneficio grandioso para ellos bueno que se tiene pensado algo a la orilla del mar como lo han planteado eso me dijo Robinson me dijo no joda Julio pero en el estadio siempre lo hacen en el estadio y me gustaría en la playa en la playa podría suceder pero la playa contiene muchos riesgos sabes y tal vez más adelante cuando la gente tenga una cultura diferente que le hemos enseñado que hay que respetar el entorno que hay que convivir en paz que no se nos podemos pasar de maracas ni con el trago ni con nada de lo que tú consumas o lo que sea tal vez podríamos pensar en la playa más adelante pero el control de la playa y yo lo entiendo como como han pasado cosas en la playa aquí se han hecho cosas en la playa y han funcionado bien si de pronto se han hecho conciertos pero más que todo locales y temas así ok ok entonces Jorge Barón en algún momento creo que vino a la playa pero no ha sido tan frecuente no es que tengamos una playa donde la gente sabe que se hacen conciertos entonces digamos que empezar de frente con la playa me parece un poquito complicado además porque un festival como este que tiene dos tarimas un mercadillo una zona de restaurantes una zona para los niños necesita estar en un en un venue apropiado donde podamos darle esa facilidad logística y puede ser un proceso como lo que decía ahora el estereo picnic era una hora y media de Bogotá pero luego cuando ya estaba acomodado se llevó a la ciudad claro entonces aquí puede ser al revés ya está todo el mundo portándose bien lleguemos a la playa puede suceder como hacen en Copacabana en Copacabana tienen el concierto de Rolling Stone de tres millones de personas o Madonna que metió tres millones de personas en una playa imagínense el control y la responsabilidad uno es decir tengo esa gente pero por qué no pero inicialmente queremos hacer algo que sea muy cómodo para todo el mundo que tenga buenos accesos buenos baños buen contenido dentro del dentro del venue y que se preste para que la familia yo quiero hacer queremos todos hacer un festival para la familia como el que viene el Walmart los niños entran gratis hasta los 13 años cada adulto puede llevar dos niños qué bonito sería que uno se puede ir al concierto con sus pelados y que los pelados tengan actividades para ellos también que no es nada complicado un niño se entretiene con unas marionetas se entretiene haciendo cositas con el barro se entretiene haciendo equilibrio en una barra entonces qué chévere que también pudiéramos tener esas actividades y que fuera un festival familiar sería el tote mejor dicho se busca que sea algo parecido a los festivales que hace que dure más de un día si la idea inicial es que por lo menos dure dos días que hay un festival de dos días en primer lugar para tener mucho talento porque si lo hacemos de un solo día tal vez entran 10 12 bandas nada más si son dos días ya son 20 bandas las que pueden participar entonces hay más chance para más músicos de poderse presentar vamos a empezar con dos días necesariamente y después por qué no ampliarlo a 3 a 4 la distancia empezó con un día y hoy en día son 4 días entonces esa es la idea de poder ir creciendo al principio solo artistas locales o también se va a pensar de pronto en atraer a la gente local con artistas de afuera si la idea es tener un buen porcentaje de artistas locales y tú el 60 70% de artistas locales y tener unos ganchos internacionales que también llaman la atención a quien le gusta el reggae le gusta la salsa poder traer un par de artistas increíbles fíjate el Green Moon Festival la última versión tuvieron a Rubén Blades claro Rubén Blades buenísimo ese Green Moon entonces ¿por qué no hacer un festival donde podamos tener unas figuras del reggae bien importantes donde podamos tener figuras de la salsa también bien importantes o de música del mundo también que aporten al conocimiento de la gente y que le amplíen la memoria musical a cada persona que vaya bueno un mensaje para la gente de San Andrés que lo está viendo ahora mismo para que acojan en este proyecto que esperamos que sea una realidad muy pronto en el departamento pues amigos de San Andrés Raizal España la gente que vive en el archipiélago de San Andrés Providencia y Catalina les quiero anunciar que tenemos las intenciones de hacer un festival maravilloso donde donde el talento local será la estrella principal donde podremos ir a disfrutar todos los los ritmos que nos mueven bajo una organización impecable como se merece la isla y vamos a reactivar la isla entre todos a punta de música a punta de gastronomía de artesanía de familia entera disfrutando y la idea es que toda la isla se vincule al festival y que recibamos a nuestros visitantes con una sonrisa siempre y felices de tenerlos en la isla alrededor de de este festival que por ahora es Barracuda Fest y que será en el 2025 señores eso sí se lo aseguro así que váyanse preparando músicos familia todos para vivir una experiencia maravillosa acá en San Andrés Julio muchísimas gracias por aceptar la invitación como se sintió aquí en el podcast de You News bacano bacano de ahí me encanta cuando las preguntas son buenas y cuando las las preguntas permiten contar historias y permiten que la gente conozca más del personaje porque eso es lo que viene a oír más de ese personaje y ese loco y ese cucho entonces estuvo maravillosa muy amplia y bueno yo feliz seguramente nos vamos a volver a ver ya cuando tengamos que cuando tengamos que dar noticias sobre los avances del festival aquí estaremos en You News así que pendientes ya saben denle like suscribirse que es importante para que todos estos emprendimientos de la comunicación sigan adelante atentos acá van a saber así como supieron hoy la chiva que les tiré de la Secretaría de Cultura habrá más chivas acá también en You News así que ya saben muchísimas gracias gracias a ustedes ya lo dijo Julio Correal suscríbanse a nuestro canal de YouTube a todas nuestras redes sociales y estén pendientes a nuestro contenido y además también a todas las noticias que vamos a tener del Barracuda Fest que esperamos sea una realidad y además un éxito en nuestro departamento muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima con más aquí en el podcast de You News ¡Chau!